Las seis con cuarenta y seis minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo, vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número cincuenta y uno ya sobre el Golfo de México, acompañado de un amasaje de aire frío y en conjunto con la humedad de ambos litorales, estarán trayendo algunas nubosidades parciales sobre el oriente del país. Al momento en el centro y occidente de la república continúa el cielo despejado, mañanas frescas tardes bastante calurosas debido a este anticiclón que cubre gran parte de la república, provocando así estas temperaturas y condiciones por arriba de los cuarenta grados en algunos estados, como aquí en Jalisco, Colima y parte del oriente de la república. Y mientras tanto, el día de hoy, al momento, en el centro de la ciudad, tenemos quince grados, más tarde se eleva a los treinta y tres, en gran parte del estado estas condiciones, temperaturas mínimas para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán de once y catorce, las máximas de treinta y dos y treinta y tres. Aquí en la ciudad, los próximos tres días, sobre todo en el centro de la ciudad, continuamos amaneciendo con temperaturas de catorce y quince, las máximas de treinta y dos y treinta y tres grados. Saludamos también con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento cuentan con un ambiente bastante agradable, el viento en calma, la temperatura de dieciocho grados, más tarde se eleva a los veintiocho, y así continúan esta semana, este fin de semana, temperaturas mínimas que continúan oscilando entre los dieciséis y diecisiete, las máximas de veintiocho y veintiuno de grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Las ocho con cuarenta y nueve minutos, muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información del tiempo, para que preparen este fin de semana, vemos en la imagen de satélite bajas temperaturas matutinas, debido a un sistema frontal, es el número cincuenta y uno ya sobre el Golfo de México, esto provoca en los estados del norte, centro y oriente del país. Sin embargo, un anticiclón se encarga de elevarlas bastante a lo largo del día, como vemos aquí en la ciudad de Guadalajara, en gran parte del estado. Vemos en la imagen las condiciones que nos esperan al momento, veintiún grados, el viento en calma y el cielo despejado. Más tarde se eleva a los treinta y tres, al anochecer desciende a los veintidós, y vemos para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de treinta y dos y treinta y tres, mínimas de once y doce para el día de mañana, aquí en la ciudad de Guadalajara, los próximos tres días, continuando estas altas temperaturas de treinta y tres y hasta treinta y cuatro, mientras que amanecemos con quince y dieciséis. Hay más información, que tengas un excelente día, pero recuerda, Dulces de la Rosa te invita a presenciar un evento increíble, donde impondremos un nuevo récord Guinness, con el bombón del malvavisco más grande del mundo. Acompáñanos con tu familia en este evento gratuito, hasta el treinta de abril, en la Plaza Fundadores de Guadalajara. Y vivamos juntos este fantástico evento presentado por Dulces de la Rosa. No te lo puedes perder, y ven a conocer el malvavisco más grande del mundo. Bien, gracias. Este, pues no sé si recibiste el mensaje. Bueno. ¿Van a querer? Sí. ¿Ustedes también? Sí, sí, claro. Ya es viernes, hoy sí puedes. Hoy te vas a... Hoy te vas a... Hoy te vas a... Adiós la disciplina. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. Gracias. A usted por su atención. Nos vemos el lunes a las 5.45 de la mañana. Lo dejamos con día a día. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Hola, qué tal, muy buenos días. Me encanta saludarlos en este avance informativo, sobre todo para que preparen su fin de semana por si tienen planes al aire libre. Vemos en la imagen de satélite que continúa este ambiente caluroso debido a un anticiclón que sube mucho las temperaturas, pero el sistema frontal número 51 que se encuentra sobre el Golfo de México ocasiona temperaturas matutinas bastante frías. Que tenemos aquí en el estado y sobre todo en la ciudad de Guadalajara. Al momento una temperatura ya de 27 grados, bastante, bastante calor, sube hasta los 33. Al anochecer desciende a los 22 y en gran parte del estado con estas condiciones, Coloclán, Los Altos y Ciudad de Guzmán, mínimas de 11 y 14, máximas de 32 y 33. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con 14 y 15, máximas de 33 y 34. Recuerden, súper importante usar un buen bloqueador solar, así como mantenerse hidratados durante todo el día. Hay más información, que tengan un excelente fin de semana.